¡Hola amigos del canal Random! Hoy estamos aquí para hablar de uno de los mayores clásicos del cine de terror. Hablaremos de... La Matanza de Texas, una de las películas favoritas de Thrawn. Para que veáis que aquí no se libra nadie. ¡Dentro vídeo! La película comienza con nuestros amigos haciendo un alto en el camino para echar un pirili. En ese momento pasa un camión a toda velocidad. Estos dos calientahielos se caen. No sabemos muy bien por qué. Pero lo que es incomprensible es que este hace desaparecer el bote del pis. Franklin cae rodando por la colina, seguido muy de cerca por su silla. Silla que vemos claramente que vuelca en la caída. Pero que al cambio de plano no solo sigue en pie, sino que encima lo atropella. Hopper, esto ya es ensañamiento. Seguimos con el viaje y nuestros amigos recogen a un autoestopista. Claro, lo normal. Meter en tu coche a un tío lleno de sangre claramente perturbado. Muy lógico todo. Vamos, yo recojo en mi coche tres tíos empapados en sangre por semana. ¡Venga ya! ¡Pero mira qué cara tiene por Dios! ¡Luego os matarán y os quejaréis! El autoestopista está loco de remate. Se corta la mano, enciende un fuego y ataca a Franklin. Hasta que por fin le echan. Mientras todo esto pasa, podemos ver que la sangre de su mano cambia. Demasiadas cosas a la vez. Pero lo mejor de todo es lo que viene ahora. Atentos. A ver si veis el error. ¡Música de Tetris! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Se ve la claqueta reflejada en el cristal! ¡Error épico! Y encima la sangre que deja el charado este desaparece. ¡Toma ya! Después del susto toca hacer un alto en el camino y parar en una gasolinera. Asustado estoy yo con la... ¡Cadena de errores! Vemos que en la puerta no hay nada. Pues ahora aparece un cartelito de Open en ella. Que vuelve a desaparecer pasado un rato. Vamos a ver, ¿está abierto o no? El cable malvado limpia el coche y lo deja todo lleno de agua. Agua que desaparece pasados 20 segundos. Al irse vemos que han cambiado las mangueras de la gasolina. Porque cuando entraron estaban así y nadie las tocó. Una vez en la casa, mientras Franklin se queda limpiando, las parejas se dedican a explorar. Estos dos salidos corren por el campo destino a una charca. Pero se empiezan a desnudar en tan solo un cambio de plano. Pero espérate, pecholobo, que todavía Franklin nos puede ver. Y tú no te rías, gandula. Que del cambio de plano cambias el brazo así, de gratis. Kirk, tras encontrarse con un diente de barbudes, no tiene mejor idea que explotar la casa. Y por fin veremos a cara cuero. Es que te lo mereces. Estás en Texas. Tú has allanado una casa. Tú eres el malo. Fíjate en lo malo que eres que cambias la posición de tus piernas para confundir al propietario de la casa. Las tenías fuera del tablón y ahora entro. Pam, preocupada por su novio, entra en la casa, tropezando y encontrando una habitación llena de huesos. Parece ser que los esqueletos de plástico le dan mucho vasco y empieza a echar hasta los higadillos. Lo que no entiendo es cómo es posible que aquí veamos todo el espacio que tiene a su alrededor y al cambio de plano vemos que está encajada entre dos mesas. ¡Hala! ¡Colgada como un chorizo! Pasan las horas y Jerry decide ir a buscar a sus amigos perdidos y casualmente llega a la misma casa. Por supuesto, entra en ella. ¡Un momento, un momento, un momento! Si la chica estaba muerta, ¿quién daba los golpes? ¿Por qué abre los ojos y se queda inmóvil de nuevo? ¡No tiene sentido! ¡Hala! ¡Otro muerto! ¡Te lo mereces por llevar esa camisa! ¡Hortera! Jerry es asesinado y Sally corre en la oscuridad, llegando casualmente a la misma casa. Esto, caracuero, amigo, que oye, vale, es tu casa y tal, pero que no ha puesto pestillo, ¿sabes? Que tú tendrás las llaves, que puedes abrir la puerta perfectamente. ¡Para! ¡Para! ¡Tío, deja la puerta! ¡Abre normal! ¡Pero quién te va a arreglar la puerta si vives en medio del desierto! ¡Para ya! Sally logra escapar y tras una persecución llega a la gasolinera y allí es ayudada por el dueño. ¡Un dueño que es mago! Ya que sale del local y desde fuera hace que el palo de esta escoba cambie de posición. ¡Hala! ¡A escobazos con ella! Dato histórico, por si no lo sabíais, de aquí nació el tren de la bruja. Sally es atada y llevada de nuevo a la casa, sentada a la mesa con todos los dementes juntos. La chica grita de terror, pero yo creo que grita porque no entiende cómo es posible que el autoestopista esté levantado y al cambio de plano apoyado sobre la mesa. Llega la hora de los martillazos, pero en un descuido Sally logra escapar y saltar por la ventana. En el suelo podemos ver claramente que varios cristales caen a su alrededor y que al cambio de plano no hay nada. ¡Realismo! El autoestopista muere atropellado por un camión que pasaba por allí. Sally logra subir y mientras Caracuero golpea la puerta, el camionero y ella bajan por el otro lado. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Hola? ¿Por qué os bajáis del camión y no lo utilizáis para huir? ¡Que alguien me lo explique! Al final, Sally sube en otro coche, también pasaba por allí y logra escapar, pero nadie sabrá nunca qué pasó con el camionero. Y Caracuero baila con la motosierra. Fin. Hola, soy Samuel L. Jackson. ¿Conoce la iniciativa Los Vengadores? ¡Menudo susto, Samuel! Los uniformes de Los Vengadores son mejores que esa camisa. Ya sé, ya sé lo que vais a decir, que os conozco, os tengo calados ya. ¿Vais a decirme algo en plan, eh, Thrawn, Caracuero es malo y tiene pelo? ¿Qué tienes que decir a eso, eh? Si es que os conozco, os conozco. Pues mira, es muy sencillo. Caracuero no es malo, Caracuero es el bueno. O sea, es un hombre que está en su casa tranquilamente y no paran de invadirle su casa. Llega el pecholobo, se mete en su casa sin pedir permiso. Llega, pam, y se mete en su casa sin pedir permiso. Llega el de la camisa hortera y también se cuela en su casa. El de la silla de ruedas está en su jardín y Sally no solo se cuela en su casa, sino que también se cuela en su gasolinera. Y encima le rompe la puerta y las ventanas. No, 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 amigos, no os equivoquéis. Caracuero es el bueno de la película, ¿vale? Así que en efecto, como podéis ver, tiene pelo. Porque no es el malo. Punto. Recordad que si os ha gustado el vídeo, dadle un like. Y si no conocías el canal, suscríbete ahora, que es gratis. ¡Hasta luego! Hola amigos del canal Random, espero que os haya gustado este vídeo. Y recordad que hemos abierto un nuevo canal en YouTube, llamado Realismo Gamer. Así que os esperamos allí, porque ya sabéis, suscribirse al canal Random o a Realismo Gamer es gratis. Muchas gracias a todos por ver nuestros vídeos y os esperamos también en el nuevo canal. Así que, ¡hasta luego!